Solamente dame tu primer nombre. María. María, ¿de dónde tú vienes? Cagua. Cagua. De años atrás, se oró por mí. Señor, me pudo despide. Hace 11 años, en el Solá Morales. No, eh... Allá en el parking de Cagua. Hermano Modesto tenía la iglesia en Sabado. En unas concentraciones que dimos. ¿Y Dios te sanó de qué? Epilepsia. Pero te fuiste atrás. Te apartaste del Señor. Yo bregaba con el Espíritu. Cuando él fue, me dio mi apartado. Y me lo seguí. Entonces, me fue por fin. Y no puedo. Claro que algo pasó en mi creencia. Que no hay atrás de hacer una persona que tocas de mirar. Y no puedo. Bueno, ahora, dime. Algo te está pasando. ¿Qué es lo que te está pasando? Me van a quedar matándome. Una vez cogí un puñal para mi mamá. Un puñal para matar a tu mamá. Dime. ¿Y oíste algo que te dijo que la mataras? Sí. Y para mi esposo también. ¿Un puñal también para tu esposo? Sí, no puedo. Sí, no puedo. Me han tenido que llevar hasta... Ponerme hasta camisa de fuerza y todo. Por Dios, en Nueva York y aquí no puedo. Y yo quiero buscarle Dios. No puedo. Y eso me sacan de la iglesia y me vienen a la mente que me dicen que son embuches, que son mentiras, que son falsas y no puedo. ¿Una voz que te dice que la iglesia es falsa, que lo que hay allí no es verdad? Ah, que todo es una mentira. Y hay veces que estoy bien contenta, bien gozosa en la iglesia y de momento me viene eso y no puedo. ¿Tú has vuelto a bregar con el espiritismo de nuevo? No, yo estoy retenida. Está retenida, pero hace un tiempito atrás estuviste bregando con el espiritismo de nuevo, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y en qué forma estabas bregando? ¿Llamando a los espíritus? Yo trabajaba bastante sería porque la gente me decía que yo vine para eso, que saliera de eso y... Y después que te convertiste, volviste a bregar con eso, después que te apartaste del Señor. En estos momentos no, pero después de darte el acarrilado, volviste a bregar con eso. Sí, malo, cansa, vaya. Esa voz te está diciendo esta noche que te mates esta misma noche. Sí, yo no atreve intentaba hacerlo, pero no sé, no sé. Yo no me siento silencio, no me siento silencio, me siento silencio, que todo mundo me da de un parma. No creen que yo me he apartado de eso y me siento triste. Eso es lo que yo quiero decir. Aquí viene un caso crítico. Una mujer cae en una de las artimañas del diablo más terrible, que es la santería y la brujería. Una de las artimañas del diablo es hacerle creer a la gente que con eso pueden ser felices, que con eso pueden tener poder y autoridad. ¿Y tú no eras feliz? No, nunca lo he sido, nunca. Pero el diablo te decía que en eso podías ser feliz. Sí, que ahí era donde yo estaba bien, que ahí todo el mundo estaba contento cuando yo estaba en eso. Y ahora cuando después volví a la iglesia, pues no podía porque no había esas cosas. Y de noche no me dejaban dormir las cosas. Y esas cosas que yo fregaba las veía y no me dejaban donde quiera que estaba. Yo veía esas cosas y no puedo. Estoy recibiendo una opción especial aquí para meterle mano al diablo ya, amigo, en un instante. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria, hermano? El diablo es mentiroso, conoce a la mujer. Él te dice a ti que tú no puedes vencer. Él te dice a ti que Dios no te ama. Él te dice a ti que lo que tienes que hacer es matarte. Él te dice a ti que tú no puedes salir del atolladero donde estás a matar su jamaya. Él te dice a ti que vas a terminar en un manicomio encerrada. Él te dice a ti que te mates antes que eso. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Abazucalaya. Turraza. Es mentiroso. ¿Cómo se llamaban algunos de los dioses esos de la canta llena? ¿Alguna de las santas esas que tú le clamabas? Yo me desean a mí que yo era hija de la Virgen de Cegla de Yemacha. ¿Que tú eras hija de qué? Que de Yemacha, de la Virgen de Cegla. Y de la Virgen de la Caridad. Y de la Virgen de la Caridad del cobre. Y dime algo. Y con todo eso tú nunca has podido salir de ese atolladero. Y mira cómo es que tienen. En ese tiempo te tenían aterrorizada también. Y para ese tiempo fue que me metieron en el manicomio. Para ese tiempo fue que te metieron en el manicomio. ¿Qué mucha gente hay aquí oyendo la mentira? Conozcan al diablo. Conozcanlo. Pueblo de Puerto Rico, conozcanlo. Si hay predicadores que me caen a palo, dicen ¡Lasqui! No prediques eso. Yo predico lo que predica y lo que dice la Biblia. En la iglesia primitiva los demonios salían gritando. Los apóstoles arrepentían demonios. Robert Evans en ese agravamiento señaló una verdad. Si queremos tener un agravamiento hay que empezar con echar fuera a los demonios y reconocerlo. Ponte de pie mujer ahora. Porque si te queda algo todavía se va a ir también. Ven para acá ahora. Oye. Cuando yo bregaba con eso iban gente cristiana. Y decía que yo no dijera nada. Dilo de nuevo mija porque aquí es que vamos a sacar la maceta grande ahorita. Que cuando yo trabajaba eso iba gente cristiana a consultarse. Y me decían a mí que yo no dijera nada. Hasta alguno de esos que hablan lengua ahora iban. Sí. ¿De esos que son de avivamiento también iban? Sí. Iba gente cristiana a caso. Para que yo bregara con ellos. Cuando ellos tenían casos problemas ellos iban donde a mí. Y que decían que te callaran. Que no dijera nada. Mentirosos engañadores sentados en los púlpitos. Sentados en los escaños. Sentados en los coros de las iglesias. Sentados en los seminarios. Hijos del diablo. Se van a ir al infierno si no rompen con la mentira del diablo. Eres el señor. Si oras, ayunas y te metes en la palabra no hay diablo. Que vuelve a ese demonio. Me dijo que estaba en ti desde los cinco años de edad. A los cinco años de edad te pasó algo terrible en tu vida. Me votó. Ahí ven para acá. Si no se equivoquen. A los cinco años de vida. El señor me mostró que le había pasado algo y por eso entró el demonio. ¿Qué fue lo que te pasó? Mi papá no me quería ni nunca me quiso. Porque yo nací de colores. De piñalas. Con blanco. Y siempre me maltrataba. No me quería en casa. Ni a mi mamá la cocina con machete y todo. Y mi mamá estuvo que irle abandonando. Y yo me quedé en casa. Pero siempre me maltrataba. Pero pasó algo más que eso. Pasó algo más terrible que eso en tu vida. Mi hermano quiso abusar de mí. Y todo el mundo me maltrataba. Hermanos. Desde la edad de cinco años la tragedia. Porque el diablo trabaja como el carpintero. El carpintero tiene que tener esclavos y martillo y madera. No nos sirve. Es la manera ya prima del trauma. Esos enfermos sexuales. Mire hermano. Hay estos enfermos sexuales sentados en algunas iglesias católicas, evangélicas y de veamiento también. Yo le estoy orando a Dios. Diga. Dígame lo que usted quiera. Pero yo le estoy orando a Dios que esos enfermos que violan niñas. Esos enfermos que violan niños. Lleguen en la mano de Dios como en los tiempos de Ananí y Zafira y mate a dos o tres. Lo deje muerto ahí. Ay hermano. Usted no tiene amor. A mí no me importa lo que usted diga. Dios mató a Ananí y Zafira por algo menor. Que era menteroso. Dios va a tener que coger y matar a unos cuantos. Dejarlos muertos ahí. Fua. Mi hermano era malo, le gustaba pelear y siempre tenía, él vivía de las prostitutas. Entonces cuando él hacía cosas malas, pues tocaía preso y entonces le decía a los amigos que si le buscaban fiadoras y los sacaran de la cárcel, que me cogieran a mí y hicieran conmigo lo que yo quisiera. Siempre me ponían. Dios te ama, mija. Eso ya está bajo la sangre de Cristo. Pero esta noche, yo creo que es la primera vez en tu vida que tú te desahogas así. Pero Dios te ama. Levanta las manos al cielo. Siquiera algo se va. Y va a entrar ahora el espíritu de la verdad. Y su calla lo va a salir. Siquiera algún espíritu inmundo aquí, yo te ordeno a salir. Siquiera alguno, un demonio del changó todavía por aquí se va. Se va. Estoy aquí a la suya poniendo el radar del espíritu a ver si queda algo aquí. Si queda algo aquí, se tiene que ir esta noche. Fuera. Fuera. Y entrar el espíritu santo ahora. El espíritu santo entrar aquí. Jesús. Alaba a Dios, mija. Alábalo. ¡Ay, Dios mío! Alaba a Dios. Alaba a Dios. Ahí llena el Señor. Alaba a Dios. Alaba a Dios. ¡Aleluya! 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 me siento mejor me siento mejor ¿sientes que se fue algo de ti esta noche? fue el grande que estaba allá adentro ahora entra el más grande que es el Espíritu Santo ¿cuántos alaban al Dios de la gloria? había un endemoniado en Gádara y Cristo fue a bregar con el endemoniado y dice la Biblia que cuando los demonios salieron se metieron a una manada de puercos y cerdos y cerdas y los echaron por el barranco hay demonios yo he llamado a los demonios el ejército de infantería del diablo y esos demonios no solamente se meten en puercos y cerdas están metidos en los cuerpos de la gente algunos no están desgarrando de la ropa a la gente algunos están haciendo lo que hacen con esta mujer tratando de suicidarlos tratando de llevarlos a la muerte algunos no los dejan dormir algunos los tienen enfermos de enfermedades que son producto de ese demonio si tú le eres fiel a Dios y no crees más la mentira de Dios te acaban las camisas después levantas más al cielo tomo dominio sobre todo demonios de espiritismo tomo dominios y autoridad sobre todo demonios de santería de idolatría, de mentira, de suicidio, de homicidio ahora, 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 ahora ¡ah, Dios! ¡cállate! esas cadenas de puertos se están cayendo se están cayendo, se están cayendo se están cayendo, se están cayendo se están cayendo, se están cayendo Vete, 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 vete ahora. Zucamán, shatando, shatando, shatando. ¡Ahora! Óyelo tú que no crees que existen los poderes del diablo. Diablo, ¿cuánto tiempo has vivido ahí? ¡Cuánto tiempo has estado ahí! Ella es propiedad de mi padre. Tú has vivido demasiado el tiempo ahí, ¿me oyes? ¿Me oyes? Te vas a ir de ahí esta noche. Llegó tu hora de liberación, te vas de ahí. ¡Te vas! Demonio de asesinato. Te conozco por tu nombre. Te vas, te vas, te vas, te vas. Demonio de asesinato, te vas de ahí. Te vas, te vas. Demonio de asesinato, te vas de ahí ahora. Es el nombre de Jesús. No, 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 no me da, no me da que viva aquí. Véjame, quiera. Yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí. Yo quiero vivir así. Déjame aquí, déjame aquí, déjame aquí. ¿Cuánto tiempo has estado ahí, demonio? Desde que ya tenía cinco años. Desde que ya tenía cinco años. Yo vivo en su cuerpo. ¡No! Demonio de santería y de brujería, demonio de espiritismo te echo fuera ahora, ahora legión de espiritismo te vas, te vas, te vas. Demonio de santería, de idolatría y de espiritismo te vas, te vas, te vas de aquí, te vas de aquí esta noche, ya la has llevado suficientemente a la ruina, yo te voy ahora a ordenar a que te vayas de aquí, ya has morado suficientemente aquí. Demonio de suicidio, demonio de suicidio y de mentira te vas de aquí ahora, te vas de aquí ahora, levante el pueblo amado al cielo y alabe a Dios, alabe a Dios. ¡Vamos! 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 Ahora que tiembl ahí vigile que no se vayan por la borda ahí. ¡Vamos! 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 Existe esto o no existe. ¡Vamos! 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 Como en los tiempos de Cristo que los demonios hablaban. ¡Vamos! La razón que Dios me manda hacer esto es porque dentro de la misma iglesia hay un chorro incrédulos. Hay sacerdotes y hay evangélicos, ministros que no creen ni en esto. Dicen, no prediquen esto, no hablen del diablo. Hay que hablar del diablo. Predicamos a Cristo, pero para que la gente venga a Cristo hay que decirle que son esclavos del diablo. Como está esa mujer en esta noche que Dios está metiéndole la mano del Espíritu ahí para sacarle todas esas legiones. Y están sentados en oficinas y están sentados endemoniados de ejecutivos. Hay demonios de cuello blanco. No todo el mundo está por ahí como el endemoniado galareno. Hay gente endemoniada, poseída totalmente del diablo, sentados dirigiendo agencias de gobierno. Hay gente dirigiendo empresas privadas. Hay gente poseída del diablo que son abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, ricos, millonarios. Vienen al diablo y el diablo los tiene atado y no se dan cuenta. Pero la Biblia dice, porque no seamos engañados, Satanás, no hirremos sus viquilafraquinaciones, ser templados y verás, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor con el león rugiente buscando a quien devorar.